Hola Cáncer, vamos a empezar con tu lectura para esta semana en el amor pero recuerda que si ves la lectura en cualquier otro momento y te resuena puedes tomar el mensaje, sí, solamente suelten lo que no al universo Muy bien Cáncer, vamos a empezar Una carta por favor Muy bien Cáncer, sale la carta que dice, deja que tus amigos te ayuden dice, pide y acepta ayuda de otros la verdad es que no me da esta energía que sea tuya, sino de tu persona siento que obviamente no hay comunicación por parte de esta persona en la que estás pensando Cáncer así que, esa es confirmación de que ellos sí están pensando en ti y parece que esta carta de verdad que da bastante energía de alguien que quiere tomar acción para algún tipo de comunicación pero obviamente está un poco nervioso para ver qué paso va a tomar obviamente puede haber algún tipo de rechazo por algún tipo de distanciamiento y en la parte de abajo de la baraja queda la carta de muy pronto dice claramente decir qué es lo que quieres para que sí llegue a ti ahora así que Cáncer, si tú has estado tratando de manifestar una nueva conexión, es lo que va a llegar si tú has estado tratando de manifestar a una persona del pasado, eso es lo que va a llegar todo, de verdad, la mente es súper, súper poderosa y la fe también siempre, siempre manteniendo la fe, la esperanza, rezando, si es que suelen hacer eso o meditando, no, en la forma en que ustedes creen conveniente voy a sacar una carta de este oráculo de la energía me dicen que saque dos un más por favor muy bien, muchas gracias wow, ok cáncer de verdad que hay bastantes sincronicidades, sí, con el número 4 me habla bastante del mes de abril pero también de una base, sí, una base que está a punto de formarse justamente las cartas que salen son posibilidades adyacentes y la otra, el número 14, es conexiones importantes, sí, conexiones que importan cáncer, vas a... hay una nueva oportunidad que se está formando, sí una nueva oportunidad que se va a formar con tu persona especial me dicen 14 días, sí pueden tomarlo, por favor, como lo resuene, sí puede ser un plazo de tiempo la verdad es que yo no suelo dar plazos de tiempo, pero si me lo están diciendo es por algo por favor, tómenlo en cuenta pero esta carta habla muchísimo de algo que está floreciendo sí, algo que está incluso renaciendo en algunos casos puede que estés lidiando con alguna persona de signo de agua me llega muchísimo, otro cáncer o un escorpio piscis sí, pero esta es una relación que va a tener apoyo de ambas partes no es algo que se va a sentir que es solamente que una de las partes es la que pone el... las ganas, ¿no? de poder desarrollar esta conexión, esta relación pero también sale en la carta de posibilidades adyacentes, sí y me parece que esta carta salió al revés no recuerdo la verdad pero si en caso haya salido al revés o al derecho el mensaje es súper claro también vienen otras oportunidades, sí van a venir otras oportunidades hacia ti pero cáncer, si tú no quieres nuevas oportunidades y quieres reconectar con alguien del pasado obviamente la decisión va a ser tuya de todas maneras la voy a dejar al derecho porque es lo que me están diciendo y en la parte de abajo de la baraja ok, ya entendí, ok, me acaban de decir no importa la decisión que tomes, sí no importa la decisión que tú creas que es correcta porque cualquier decisión que tú tomes va a ser la correcta no hay decisiones incorrectas y de verdad tus ángeles, Dios, quieren que entiendas de que no tengas miedo de equivocarte porque no te vas a equivocar ellos no van a ponerte en el camino a algo que no puedas manejar bastante la energía de muchas opciones que tengas y no me refiero necesariamente a otras personas con respecto a esta persona especial que tú estás pensando pero puede ser el hecho de tal vez un trabajo que te vaya a mandar lejos a la distancia a otra ciudad que haya tal vez en algunos casos sí conexiones por parte tuya que tal vez tengas otras opciones también o el hecho de enfocarte plenamente en tu trabajo en lugar de relacionarte nuevamente o abrir tu corazón pero yo creo de verdad cáncer que vas a dar una oportunidad a alguien y eso va a llevar a una conexión súper intensa me habla mucho de alguien del pasado pero es alguien que viene totalmente diferente porque la carta de conexiones que importan que son conexiones importantes hablan de una estabilidad emocional que hay en la pareja y justamente en la parte de abajo de la baraja se queda la carta de victoria no puede haber una mejor carta que está en esta baraja de verdad cáncer así que eso es lo que está estaborando esta tirada desde sí de todas maneras vamos a aclarar qué es lo que hay en la mente y en el corazón de tu persona y qué acción posiblemente se vaya a tomar muy bien voy a sacar primero las cartas muchas gracias muy bien por ahí vi la justicia sí creo que no se cayó pero se dio vuelta también muy bien cáncer hay algo que se está ah genial muy bien hay algo que que estaba pendiente todavía aquí sí así que definitivamente están tratando con alguien del pasado la mayoría de ustedes si en caso no estén tratando con alguien del pasado y ustedes sientan que sea la energía de alguien nuevo es alguien que ha terminado recientemente algo sí algo ha cortado ha dejado de lado en su vida y es algo que se está sanando todavía sí si es que tal vez está como que tomándose un poco de tiempo este mensaje va para las personas que están conectando con nuevas personas sí si es que tal vez esta persona se está tomando un poquito de tiempo en dar un paso hacia ofrecerles algo no es porque no haya interés hay muchísimo interés sí muchísimo pero hay algo que se está dejando atrás todavía y no se ha terminado de sanar sí pero esta persona está haciendo el trabajo y eso es lo importante sí porque tampoco quieren estar ustedes con alguien que salte de relación a relación no no sería justo para ninguno de los dos y en el caso este mensaje va para las personas que están tratando con alguien del pasado esta persona está terminando con un ciclo kármico sí es un ciclo tóxico que ha estado dando vueltas afectando esta conexión pero cáncer me dice tus guías tu paciencia va a cobrar sus frutos sí no no apresuras nada todo está yendo en el preciso orden en el que se deben desarrollar las cosas y está viendo por un súper buen camino sí porque el 6 de espadas con la con la sacerdotisa aquí me anuncia a alguien que finalmente le hace caso a su corazón en lugar de su mente o a factores externos y se acerca a este nuevo comienzo sí se acerca a esta nueva estabilidad porque es lo que quiere eso es lo que está en la mente de tu persona está dejando atrás un ciclo tóxico ha trabajado duramente en eso obviamente está tomando un poco de tiempo sí porque se tiene que sanar sí es necesario sanar para poder tener un balance puede haber distancia entre ustedes sí pero esa distancia también se va a cortar se va a cortar bastante sí puede que algunos de ustedes no vean esto todavía en el 3D no puede que ustedes piensen de que esta persona no se comunica porque no le importa pero no puedes estar más equivocado de cáncer y en la parte de abajo se queda la estrella la estrella en la parte mental eso quiere decir que está sanando sí la sanación está ocurriendo mientras que hablo es parte del del recorrido que se tiene en esta conexión porque de verdad el hecho que haya salido esta conexión esta carta de conexiones que importan conexiones súper importantes es es habla de una pareja que está siendo divinamente guiada sí incluso la separación en el área del corazón en el área sentimental cáncer 7 de copas 3 de copas sí como digo han cerrado el ciclo kármico sí puede que en algunos casos haya habido terceras personas involucradas eso ya se terminó totalmente esas son muchas cartas solo voy a sacar de una me están diciendo muy bien caballero de espadas es como que una vez que se va a tener la decisión hecha no se va a perder más tiempo parece que solamente eso se está esperando el el irse de donde no se quiere estar porque de verdad hay una sensación de incomodidad por eso es que esta persona se está yendo es como que está con todas sus cosas ha hecho sus maletas y se está yendo de ese lugar que de verdad ha sido tortuoso es como que tal vez han estado en un ciclo kármico que ha tenido que terminar hace mucho tiempo y no terminaba y finalmente se ha dado ese paso sí finalmente ha entrado en estabilidad y lo digo que ha entrado porque la carta del 6 de espadas está en medio es alguien que ya se ha dado cuenta de la toxicidad que tenía esa conexión antigua no por eso posiblemente también esta carta de conexiones perdón de posibilidades adyacentes como digo creo que empezó al reverso y si empezó al reverso obviamente hacia Inko esto que se acabó lo adyacente las terceras personas los terceros que se involucran inclusive amigos y familiares que no aportan nada a la relación sí son obviamente situaciones que han tenido que pasar por alguna razón sí ocho de copas se aleja de todo lo tóxico esa persona está lista ¿por qué? ¿por qué se aleja? no se aleja porque le da la gana sí se aleja porque ya escuchó a su intuición ya se dio cuenta ya despertó es como es como que de verdad de verdad siente pena y siente bastante rabia me dicen sí de haberte tratado mal porque no te lo merecías cáncer tómenlo por favor como les resuena sí si es que hay algunas disculpas que son necesarias van a llegar sí van a llegar y no solamente disculpas sino van a llegar con una oferta con una ofrenda me dicen sí tal vez sí hay bueno un as de bastos de aquí arriba es un as de pentáculos definitivamente en la mente de tu persona está los nuevos comienzos contigo sí en el área del corazón se quiera alejar de todo de todas esas indecisiones de todas esas malas compañías de todas esas situaciones en las que actuó por impulso sin pensar y que sabe que te dañó sí sabe esta persona sabe es consciente del daño que te hizo cáncer pero obviamente por eso es que quiere renovar esto sí quiere un nuevo comienzo para las personas que están lidiando con nuevas personas esta persona está terminando de limpiar algo sí porque sí quiere también un nuevo comienzo obviamente acá con los dos haces al final de las no de las líneas habla de que esto es lo que está peregnamente en la mente es un nuevo comienzo tangible no solamente de palabras no solamente alguien que viene te dice cosas que quieres oír pero que a los dos tres días otra vez no vuelve a responder un mensaje en cambio es una persona que ya toma acción toma acción para demostrar para demostrar que se habla en serio qué posible acción se vaya a tomar la verdad que esta persona es súper sincera el carro cinco de cinco de oros se quiere salir sí se va a salir se sale completamente de esa aura negativa tóxica que estaba alrededor de esta persona esta persona ya entendió el mensaje ya comprendió quién de verdad quién de verdad se ha preocupado por ella o por él todo este tiempo incondicionalmente y es por eso que no va a perder tiempo yo veo acá una energía de alguien que quiere literalmente no sé agarrar una maleta y viajar y ir a verlos pero pero al mismo tiempo sabe que tiene que venir con algo tangible como digo una ofrenda una oferta una nueva oportunidad sí pueden que algunos de ustedes estén liando con signos de tierra ahora vivo capricornio pero todavía mejor dicho más me indica capricornio aquí sagitario sí bastante signos de fuego fuego aries leo sagitario nuevamente cáncer también esta persona de verdad cáncer te puedo asegurar de que está poniendo muchísimo de su parte sí y esto no lo va a saber venir con la luna me indican que no lo va a saber venir recuerden de que la carta de la luna también puede hablar de los ciclos lunares presentes sí en el momento tal vez esto obviamente varía la energía de la lectura sí pero hay una luna nueva el 27 de abril así que pueden estar atentos a los cambios en los ciclos lunares que son muy importantes y afectan muchísimo en el comportamiento de las personas así que puede que algo ya se esté a punto de terminar como es una luna llena luego de unos días va a ir una luna nueva que va a ser un nuevo comienzo por eso es que por eso es que la luna está luego del carrón porque es como que algo que no se va tal vez ni siquiera lo hace presentir cáncer sí que esta persona va a llegar el emperador el emperador pueden estar liando con arias también algunos de ustedes con piscis una última carta por favor muy bien 7 de espadas sí otra vez me confirman de verdad que esta carta del 7 de espadas no lo veo como algo negativo a pesar que usualmente lo es sí pero con la energía del rey de bastos y el 7 de espadas me habla de una persona que está tomando acción en silencio esto es algo que no no vas a ver venir cáncer sí es algo que va a empezar va a tener un nuevo comienzo sí sí va a empezar con algo estable sí pero no vas a saber en qué momento va a llegar sí por algo me dijeron al comienzo 14 días puedes tomarlo como una referencia pero de todas maneras el hecho de que esta persona ya esté consciente y ya avance sí tiene que tomar en cuenta el hecho de que va a terminar de sanar obviamente cuando estén juntos también van a seguir sanando la relación pero hay muchísimo interés hay bastante añoranza por el pasado de verdad hay bastante culpabilidad sí puede ser por algún episodio en el pasado esta persona siente que los ha traicionado terriblemente y posiblemente algunos de ellos crean que pueden venir pero no se les va a dar una oportunidad y para algunos de ustedes será cierto depende muchísimo de ti cáncer confía siempre siempre en tu intuición sí pero de verdad que la mayoría viene como que en un plan de tratar de ser positivos sí porque es como que de verdad han tratado de con el 7 de pentaculos aquí me habla de una persona que ha trabajado sí el rey de bastos es una persona que toma acción que demuestra con acciones deja las palabras de lado el 8 de pentaculos se ha trabajado en esto sí se ha trabajado todo este tiempo que han estado sin comunicación cáncer tu persona no ha estado tu persona no ha estado sentada de brazos cruzados ha estado sanando sí este silencio estos mensajes que tal vez incluso o si es que los tienen bloqueados en redes sociales de verdad eso no no indica que no haya ningún interés por el contrario tú no bloqueas a alguien porque no tienes sentimientos tú bloqueas a alguien porque sabes que te afecta te afectaría ver que esa persona siga con su vida y eso es creo también lo que ha servido como que de un empujón el hecho de que tal vez tú has estado tranquilo tranquila con tu vida y esta persona lo ha notado ha notado que tu energía se ha estado desvaneciendo de la conexión y es porque tú has estado totalmente enfocada enfocada en ti y ahí es cuando el universo te empieza a retribuir todo todo tu paciencia todo tu amor porque hay muchísimo amor incondicional pero no solamente de tu parte cáncer sino por parte de la persona también así que voy a sacar una carta de aquí me dice un consejo para ti muy bien cáncer dice arrepentimiento dice sé que el pasado no se puede cambiar sí justamente de esto a esto me refería esta persona piensa que tal vez hay mucho rencor por parte tuya hacia ella o hacia él y es por eso que piensa que puede que se tope con una pared al llegar a ti pero a pesar de eso lo va a hacer porque está cansado cansada de vivir en esa pena en esa tristeza que de verdad no le suma absolutamente nada es como que en su mente dice no tengo nada que perder así que voy a ir donde cáncer y voy a ofrecerle este comienzo voy a ofrecerle las disculpas de verdad que siento que es una persona que estaría dispuesta a hacer varias cosas para obtener tu perdón cáncer así que culpa dice acepto la responsabilidad de mi bien de mi bienestar eso es lo que lo que quiere hacer esa persona así ha aceptado la culpa justamente por eso está en camino hacia que se contacte contigo cáncer sí por último voy a sacar un par de aquí para ver qué mensajes alternos tienen muy bien cáncer sale un caballo justamente habla de esta espiritualidad de esta libertad que ya se tiene el caballo representa justamente esta persona que ya ha desprotado espiritualmente que ya entiende la conexión sí es como que de verdad ha salido se ha liberado de esa situación tóxica el otoño puede ser importante para ustedes puede que algunos recién vayan a entrar en otoño o algo haya pasado en el otoño sí por favor tomen como les resuene también me habla muchísimo de Canadá sí la miel de maple y por último tenemos un corazón sí que dice mejores amigos así que posiblemente ustedes tengan una relación súper súper cercana con esta persona una relación que sea casi como mejores amigos no pero también quiere decir que se están apoyando creo que esta persona de verdad se está apoyando muchísimo en una sola persona creo que es un solo confidente el que tengas y por esta carta de deja que tus amigos te ayuden porque siento que todo su entorno ha sido tan tóxico que ya no sabía en quién confiar sí cáncer así que espera noticias de esta persona espera más que noticias sí hay algunos que incluso puede que se estén dirigiéndose a verlos en personas sin sin avisar sí así que cáncer espero que te haya gustado la lectura si te gustó dale like y suscríbete por favor me ayudarías mucho y desde ya les agradezco inmensamente su apoyo sí nos vemos la próxima semana